de lujo, ya estamos listos, aquí con nuestro amigo Tuzán, bienvenido a Mendoza. ¿Cómo estás Tuzán? ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación, por recibirme. Gracias por venir. Un gusto tenerte por aquí en la provincia, en nuestro programa. Y también expectantes por saber, ¿qué propuesta traes a la provincia de Mendoza? Sabemos que son unos coaching que se van a estar llevando a cabo en el Hotel Sheraton este fin de semana. Mañana. Mañana, mañana mismo, el sábado, tal cual. Donde las personas que se acerquen, ¿qué información van a escuchar? ¿Con qué se van a encontrar? Mira, son herramientas muy, muy precisas para dejar de fumar, adelgazar, superación personal. Pero sobre todo lo que hablamos es cómo poder hackear, ¿viste? A la mente y al cuerpo para salir de ese, de todo ese escenario mental que cada uno de nosotros nos formamos. Sin duda. Donde lo positivo y lo negativo está justificado. ¿Viste? Entonces dicen, mira, yo realmente no puedo adelgazar porque lo mío es genético. Ajá. ¿Viste? Nos ponemos esa excusa y yo. Y la duermen ahí. Claro. ¿Entendés? O dicen, yo no, yo el fumar yo lo controlo. Y bueno, si lo controlás, ¿por qué no quieres dejar de fumar? Claro. No, que no quiero controlarlo ahora. Entonces, ¿viste? Entonces, realmente sucede ese tipo de cosas. La idea es salir de, quizá lo vengo repitiendo en otras notas, del mundo de las frases. Que son inspiradoras, que pueden ser un disparador. Pero suponete en superación personal, cuando leemos una frase que te dice, bueno, hace introspección y sé feliz. Conectate con vos mismo y conectate con el universo. Ahora, ¿qué es conectarse con uno mismo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay técnicas muy precisas para poder conectarte con tu interior, poder estar en un estado de conciencia. Que cuando se habla de estado de conciencia, la persona cree que, hay personas que creen que hay que estar flotando en el aire, en posición de loto, sin darle bola a nada. No, en estado de conciencia es el focus. Estoy acá, hablo con ustedes, estoy allá hablando, allá, focus ahí. Y poder defendernos, porque hoy por hoy, si vos no trabajás para estar bien, el afuera te gana. ¿Viste? Esta sociedad está muy rápida, muy veloz. Estamos hiperconectados, hiperinformados. De hecho, en el mismo corte, están hablando entre sí. No ustedes, digo, ¿no? Todos. No, claro, planificando lo que va a venir. Están escribiendo acá, están hablando allá. Entonces, si se lleva una vida de esa manera, puede ser momento, pero si una vida la llevas así, llega un punto que la persona se termina desconectando. Exacto. Entonces, cuando la persona se desconecta, empieza a escuchar. Me parece que está fallando un poquito tu micrófono, Sam, no te quiero molestar, pero quizás los receptores que son los que tenés enganchaditos. Puede fallar, ¿eh? Puede fallar, claro. Ahí estamos. Ahí vamos a modificar. Tu papá, ¿no? Claro. Se escucha una historia, así que ahí se va a modificar. Ahí está, ahí se arregló. Ahí. ¿Producción se arregló? Se escucha bien. Viste, cuando se quiere, se puede. Ahí está, claro. Puede fallar, ya lo dijo tu santo. Claro. Es una frase que rehusamos acá. Cuando algo no nos sale, ¿viste? El puede fallar, lo dijo mi padre, ante una falla mía. Ajá. Estábamos en Canal 9, en un programa que se llama Finalísima. Ajá. Estábamos hablando, ustedes ni los llegaron a ver seguramente por la edad que tienen. ¿En qué año fue? Yo tenía, yo tengo 49, yo tenía 16 en ese momento. Claro, 16, 15. Yo no estaba en planes de Dios. Claro. Te pido, mi hijo, para tu santo. Entonces, bueno, ahí ante un ejercicio que yo hice que me salió mal, en vivo cortaron la transmisión, todo, mi padre dijo, puede fallar y se viralizó. Y quedó. Y quedó la frase. Y quedó. Y quedó. Y quedó. Y quedó. Bueno, más allá de las charlas y todo esto que ya vamos a volver al tema, pero bueno, como sacamos lo de tu papá, ¿vos trabajás también con los mismos métodos de la hipnosis, el mentalismo y demás? ¿Seguiste con ese legado de tu viejo? No me googleaste. Sí, a full. Sí, bueno, pero como estamos charlando de lo del coaching, por algo te lo pregunto, porque sí lo sé, claro. A full. Hay herramientas para la mente y hay herramientas para el cuerpo. Al ser hipnotizador, por supuesto que una de esas herramientas es la hipnosis. Ajá. ¿Cuántas fueron? De 1.500 quedaron 6,98 hipnotizadas. Es un montón. Es muchísimo. Ahí en Polanco, que es un barrio divino, en Plaza México, realmente History se mandó una producción de aquellas y marcamos el récord de cantidad de personas hipnotizadas. Y ahí vivieron una aventura. Sintieron frío, calor, viajaron a Marte, tocaron el instrumento que han querido tocar toda la vida, pero eso es entretenimiento. Claro, la hipnosis también sirve para poder fijar ideas positivas, para dar un motor extra a la persona cuando está ahí en una dificultad, ¿ok? Y para eso sirve la hipnosis, pero solo con hipnosis no se adelgaza, solo con hipnosis no se deja de fumar, ni tampoco te superas personalmente. Y en estos coaching, ¿vos vas a estar llevando a cabo esta práctica? Sí, por supuesto. Ah, bueno, bien. Es interesante. Una de las herramientas que van a la mente, acordate que hay herramientas al cuerpo, y otras a la mente. Una de las que van de la batería de herramientas con la mente es la hipnosis. Bien. ¿Por qué te digo mente y cuerpo? Porque suponete, en superación personal, que es muy amplio, vienen personas para nerviosismo, ansiedad, estrés. La técnica les va a super servir para poder programar su mente, estar en estado de conciencia, no dejar de hacer las cosas que tienen que hacer, pero tener un ritmo más sano, ¿ok? Ahora, si esa persona que viene en búsqueda de bajar el nerviosismo, la ansiedad y el estrés, de repente se toma un litro de café diario, sin darse cuenta que son cuatro tazas de las grandes, se autoprovoca un estrés orgánico. Y ese estrés orgánico hace que la técnica no tenga 100% de efecto. Por eso, si cuidás a la mente, indefectiblemente tenés que cuidar al cuerpo. Porque... Va todo de la mano, claro. Va todo de la mano, porque digamos, estos son... Ah, esto es bueno, esto que estamos viendo ahora en la vez... Sí, nos compartía, claro. Ahí en México, de 1.500 a 6.98, esto no va a ser ahora en los coaching, por favor. No, por supuesto, esto es alegótico para ilustrar lo que comentaban recién. Bueno, de hecho, hace... creo que ya son 18 años, con Grupo 1 hicimos una hipnosis colectiva en la peatonal. Ah, mirá. Hicimos toda una intervención. Claro. Esto es como se ve en las redes sociales, llegamos corriendo así, trac, y creo que fueron... Creo que fueron... Si no fueron 10, fueron 20 personas de aumento de fuerza natural que quedaron así en caballetes del público que agarra así, después una persona caminó por arriba como si fuera un puente, trac, y nos fuimos. La verdad que acá con el grupo hicimos esa intervención que estuvo buenísimo. Hubiera sido lindo hacer una intervención acá en el programa, además de que no se lo propusimos antes. Tucson, me gustaría saber, volviendo a estas charlas, que está bueno aclarar que la gente no solamente lo va a poder vivenciar en los talleres, sino también que estas herramientas se las van a llevar para poder aplicarlas en su día a día de ahí en adelante. Totalmente, esa es la idea. Antes que se me desmaye el productor que está agarrando convulsiones, los tickets por Tucson.com, por favor. Perfecto. Sí, sí, claro. Justamente te lo íbamos a preguntar porque seguro hay muchas personas que ya quieren tomar nota para poder sacar sus entradas. Tucson.com es tu página, allí mismo lo sacan. Tucson es un acrónimo. T de técnica, udunción, es el sabiduría, a de amor, M de mística, Tucson. Ese es mi Instagram, Tucson, y Tucson.com ahí están los tickets que pueden sacar. Excelente, es mañana sábado, desde las 11 de la mañana. 11 de la mañana, superación personal, 16 horas al gasar y 20 horas dejar de fumar. Perfecto, cada uno va a sacar el ticket para la charla a la que quiera asistir, ¿verdad? Para la charla o si quieren los dos. O pueden estar toda la jornada completa. O pueden tomar los tres, como quieran. Yo hace unos años largos estoy haciendo los tres coachings el mismo día. Bien. Justamente porque hay personas que combinan. Sí, claro, que quieren asistir a varios. Perfecto, bueno, la invitación está hecha entonces para que todos los mendocinos que quieran, bueno, destrabar alguna de estas situaciones puedan ir allí a conocer a Tuzami y toda la información que él tiene para acercarles. Un placer. Igualmente, gracias por la invitación del tiempo. Un gusto. Un gusto. Gracias por tenerte. Éxitos. Vamos a darle...